Hola amigos que tal, aquí estamos en una macera llamada Skyblock y como ven ya estamos en la otra isla a la que tenemos que llegar y aquí está un árbol y en el cofre, en el cofre tenemos lava bueno, cerramos y rompemos 5 bloques y vamos a tener que poner un 3, 4, 5 y aquí otro para los que quieran descargar el Skyblock les dejaré el link de descarga en la descripción no pesa mucho, 2 megabytes bueno, eso es lo que me pesa a mi, verdad y ponemos este aquí y rompemos el bloque de y ponemos lava y el agua en el lugar que nosotros queramos no es necesario en específico vamos a romper aquí, a ver si nos da una semillita porque necesitamos para tener más madera podemos hacer nuestra casa y así bueno, hay que romper este bol para hacer el pico ha faltado uno aquí para que no se quede ninguna semillita aunque pues casi no es nada vamos a hacer una raya y rompemos y rompemos y se la cayó a ver el borde si, ya ponemos aquí y el último el más arriba y este y con esto ya podemos hacer madera modificada y con el crafteo nos dio 28 esto va a ser una semilla si agarramos una semilla hacemos la mesa y lo vamos a poner donde a un lado del cofre y hacemos los palitos y con los palitos hacemos el pico y ahí tenemos un pico bueno, nos dio una semilla vamos a poner el hielo aquí y aquí hay que romper un bloque para, este como se dice para picar la piedra más cómodamente y la lava la ponemos aquí ahí está la lava y tenemos cobblestone o piedra como quieran llamarla bueno y así vamos a picar creo que hasta que tengamos 64 creo que con el hielo allá y como ven pues es muy fácil de hacer el hielo ya como lo vieron en el video es muy fácil y si le sale mal pues no me salió a mí si me no está así seguimos picando y picando más pronto cuando se nos acabe este pico pues va a estar más rápido y nos vamos a hacer espada y creo que en otra isla como se llama esa piedra para el portal no sé como se llama como se llama la piedra es va a haber de esa piedra una semilla calabaza y una sandía entonces normalmente tiene que hacer un camino y tenemos monstruos ah por cierto vamos a picar más vamos a guardar esto aquí nos caemos ¿por qué se quema? bueno se está quemando alguna no sé por qué no sé por qué se está quemando bueno y pues como ya les dije pues sí haremos una trampa para monstruos muy y ya les daré la trampa esta yo la vi en un video de pues alta tienes que el cuarto alto alto mínimo como que sale y ese es un cuarto oscuro y luego ya tienes que que no entre la luz y luego hay que se nos monstruos cuando caen te dejan todos los ítems y todo y también aquí me tengo que hacer agua infinita no sé cómo me dieron un cubo a la madre en el infierno me van a dar otro o en el cofle creo si no no sé cómo lo voy a hacer si nomás me dieron un cubo y lo que me interesa es el polvo del huevo para hacer pan y también para hacer crecer los árboles que se tardan mucho no sé cuánto y picando y picando y cuando termine este video no le moveré exactamente a nada ya acabando el video me caqué ustedes no lo oyen pero yo sí y me harta en serio me harta me harta pues sí me harta mucho lo odio de madera normal para hacer carbón porque no y no poderás no importa porque aquí tengo lava luego espero que no aparezcan monstruos pero sí me hubiera guardado madera normal y vamos a ver para la isla tenemos 30 y también la página de feiter les dejaré link para agregarme y pues si alguien de ustedes quiere que en su ser pues nomás mandenme un mensaje con los datos y ya ya podremos jugar o hacer ser yo no sé como skyblock o casi en server ustedes quieren pero sí pues me gustaría con ustedes y con eso ya y pues ya me oye ya casi no sé cuánto se va a tardar ya vamos a cabo el pico y como les decía pues el polvo de hueso si me urge lo quiero porque pues en el cofre solo va a haber una sandía y semilla de calabaza pero la calabaza no se come con eso creo que solo puedo hacer los muñecos de nieve y si se me urge el hueso pues por eso que haré la trampa y la telaraña también para hacer una cama para no estar esperando la noche para que no se pase la noche y amanecer en el día rápido y como ven ya tenemos el pico de piedra que ya podemos picar más rápido y ya se está ya se hizo de noche vamos a hacer algo aquí para que no puedan pasar los monstruos ya con eso entonces hay que seguir picando tendremos que dejar nuestra casa y no se que más seguimos picando y picando si si es aburrido esto de estar picando cuando lo hagan les recomiendo que estén escuchando música porque si es aburrido y bueno pues ya este video de skyblock por cierto como ya les dije los que quieran descargarlo en la descripción y si les gustó denme me gusta suscríbanse para aquellos que no están suscritos este y pues a si lo están viendo el video lento pues es porque la computadora está lenta y pues nos vemos nos vemos en el siguiente video como ven estoy en la isla por ahí se ve un esqueleto hasta la próxima adiós y Gracias. 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 Gracias.